El pasado 27 de julio Ricardo Casares, conductor del programa Venga la Alegría, confirmó que dio positivo para la enfermedad de la cual se habla actualmente y también se conoció que otros compañeros se encontraban en su misma situación. En ese momento el conductor mostró en sus redes sociales cómo le tomaron la muestra y además dijo que no tenía síntomas para preocuparse y que tan solo sentía una gripa. Además de esto envió un mensaje a todos en los que expresaba su admiración por cada uno de los mexicanos que debían salir a trabajar en medio de esta situación tan difícil e invitaba a todos a cuidarse. Pero las cosas se han complicado para Ricardo Casares y es que compartió en sus redes sociales una fotografía en la cual se le ve conectado a un tanque de oxígeno con un mensaje en el que escribe. Ponerte el tapabocas es más fácil que ponerte el oxígeno, guardar tu distancia es más fácil que estar pegado al tanque. Creo en salir a recuperar nuestro país con trabajo pero de verdad no dejemos las medidas, hoy sé lo duro que es tener esta enfermedad y asusta mucho tenerla, cuídate. Sin duda este mensaje causó la preocupación de quienes siguen la carrera del conductor y le piden que por favor tome los cuidados necesarios para que prontamente se recupere. También le envían un mensaje al programa Venga la Alegría para que tome medidas y ninguno más de sus integrantes tenga problemas con esta enfermedad. ¿Qué opinas de la situación que pasa Ricardo Casares? Déjanos tus comentarios y si te gustó el vídeo suscríbete y comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos vídeos.